¡Suscríbete al canal! Bueno, a petición de nuestro amigo y compañero Javi, vamos a hacer un vídeo gracioso. ¡Olé, olé, 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 olé! Bueno, pues aquí el amigo Antonio ha sacado un pandereto. Este sí que es gracioso. Antonio, unas palabrillas. Bueno, aquí está. Ha peleado y ha salido. Buen bicho, sí señor. Enhorabuena, Antonio. Gracias. Vamos por otro. Bueno, pues el amigo Antonio sigue con la racha. Otro sargetón. Antonio, ¿qué pasa? Nada. Te lo quieres llevar tú todo, ¿no? Aquí estamos en la lucha. Venga, un saludo para quien? Un saludo al grupo. Venga. Venga. Bueno, señores, aquí se queda el pesquero que hemos utilizado componentes del grupo surfcasting extremo, ¿vale? Más limpio que cuando llegamos, porque hemos recogido cosas que otros señores cerdos, vamos a decirle cerdos, no señores, habían dejado aquí tirada, ¿vale? Venga, si queremos pescar tenemos derecho, pero también tenemos unos deberes. La basura no se va sola a casa, señores. Venga, ya está. 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 Gracias.